¡Viva la oportunidad! El reloj marcó la hora del final De otra época vacía Despertó con el perfume embriagador De comenzar su nueva vida El paisaje arrededor Siente que la abraza Una brisa tropical Fortalezas de agua Piensa en formas de coral No conocía otra razón Que una razón por cada día Y una batalla por las noches Corre y sueña bajo el sol Siente que lo alcanza Liberada del temor De volver a casa Junta formas de coral Que no hay chiesa Que dejó Sentir a la arena El secreto entre los dos Es que nunca volverá El secreto entre los dos Es que nunca volverá